¿Qué tal? ¿Cómo están? Un cordial saludo. Mire, ya son más de 300 los lamentables muertos que ha dejado la tragedia de Mocoa que ocurrió ya hace ocho días, así como también 400 desaparecidos. Son muchos los colombianos que se han unido a apoyar a estos hermanos mocoanos en estos momentos tan difíciles. Lo está haciendo en estos momentos la representante de la Cámara por el Putumayo, Argenis Velázquez, quien además se encontraba en Mocoa al momento de la tragedia. Quiero agradecerle a Dios y a los miles de colombianos que se han solidarizado en esta tragedia tan dolorosa que nos ha marcado el alma. En el momento de la tragedia me encontraba en Mocoa junto con mis hijos, mi familia y amigos. Desde ese mismo momento hemos estado apoyando a las personas afectadas. Este fin de semana tendremos una brigada de entrega de ayudas humanitarias. Invito a los colombianos a que se sigan vinculando, ya que son muchas las personas que necesitan el apoyo de los buenos corazones. Y uno de los barrios más afectados que ha dejado esta tragedia en Mocoa es el barrio Agustín. Allí vive Bayron Fabián Velázquez, es habitante de este lugar y quien asegura además que se salvó de milagro, pero que en estos momentos ellos se encuentran en el olvido. En estos momentos estamos pasando una crisis muy grande porque al barrio lo tienen olvidado, desmarquinado, por la completa y sencilla razón que porque no estamos en un albergue. Los albergues ya no alcanzan, están saturados, no tienen donde dormir. Y aquí tenemos más de 560 familias, ¿dónde las vamos a ubicar? Por eso es el llamado que hace la representante a la Cámara, Argenis Velázquez, quien además es de Putumayo y este fin de semana estará llevando ayudas humanitarias para todos sus hermanos de Mocoa. Desde el centro, en Bogotá, les informo Jair Díaz.